Ingeniero Mariano del Bono, ante todo, gracias por acercarse hasta el canal. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por venir a comentarnos un poco, un tema realmente muy importante que, bueno, quizás para el común de la gente no esté tanto en conocimientos, por eso que vamos a pedirle de manera didáctica que nos comente lo que tiene que ver con huella de carbono. Concretamente, ustedes, desde el estudio G&D, han, bueno, de alguna manera ha sido noticia en estos días porque han desarrollado un sistema que tiende justamente a agilizar la medición, ¿no? Exactamente. Conjuntamente con un partner tecnológico en desarrollo de software que se llama Intermedia, que es una empresa local también, junto a ellos desarrollamos un sistema en el cual a las empresas les permite poder recolectar toda la información que genera el inventario de todos los elementos que emiten gases de efecto invernadero. Esa es la clave. O sea, vos para hacer una huella de carbono lo que primero tenés que contabilizar son todos los elementos o todos los insumos que vos utilizás dentro de tu operación para que después eso se transformen a kilos de gases de dióxido de carbono y en función de eso es lo que después te da la huella de carbono que te permite medir a vos qué impacto tenés en el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es el complejo de todo esto? No está en la parte de la calculadora de huella de carbono porque la calculadora es muy simple. Es multiplicar cantidades por el valor de referencia de dióxido de carbono de esos elementos y te da un número. El problema es juntar todos los insumos que la empresa requiere para poder generar su actividad y esa información muchas veces está en diferentes bases de datos dentro de la empresa dentro de sus sistemas de gestión y generalmente la empresa, la única forma que tiene de acceder a esa información es de manera manual, buscándola, lo cual hace muy tedioso y muy lenta la recolección de la información. El sistema nuestro lo que hace es automatizar ese proceso integrándose al sistema de gestión, surfeando esas bases de datos donde está la información para poder captarlas y traerlas y unificarlas en una única base de datos que solamente tienen los elementos a los que a nosotros nos interesa para poder después calcular la huella de carbono. Justamente el tema huella de carbono, bueno, hay que señalar que hoy en día está muy exigido por el ámbito del comercio internacional también. Huella de carbono va muy de la mano con lo que es justamente efecto invernadero, cuidado del medio ambiente, ¿no? Tal cual, y también va muy de la mano con lo que es la sustentabilidad. Las empresas hoy por hoy le están poniendo mucho peso al desarrollo de este tipo de áreas de sustentabilidad dentro de sus corporaciones justamente porque quieren empezar a medir qué impacto están teniendo hoy en el medio ambiente para poder a través de esa huella de carbono calculada de manera inicial, cómo en la medida que el tiempo va pasando pueden ir integrando nuevas tecnologías que les permiten ir bajando su impacto en el medio ambiente. Esto tiene, digamos, dos lecturas de cara a la sociedad. Por un lado, es el impacto que ellos generan desde el punto de vista social para poder tener una mejor visibilidad respecto de la sociedad en cuanto a su funcionamiento para poder validar, porque estas huellas de carbono, el cálculo, al margen de que lo hace la empresa, después tienen que ser certificados para validar el valor que están arrojando. Entonces, ese valor de cara a la sociedad les permite poder validar cómo ellos están ejecutando su tarea para poder cuidar el medio ambiente. Y después, por otro lado, está el mercado de bonos de carbono, en el cual, en la medida que la empresa sea más conservadora, más sustentable, hay valores márgenes de huella de carbono en los cuales, si vos estás por debajo de ese valor, te genera bonos de carbono que después vos podés comercializar en el mercado internacional para que aquellas empresas que están pasadas en su valor, los compran. Es como un mercado de pecados, digamos, por así decirlo. Es decir, yo me paso, pero bueno, yo te compro a vos y es como que estoy pagando, claro, compensando lo que estoy dañando, bueno, lo compro y entonces, bueno, justifico un poco mi proceder, al margen de que todo tiende a que todos, en algún momento, van a tener que necesariamente tener como mínimo la huella de carbono propia de su operación o menos. ¿Esta huella de carbono se utiliza solamente en el sector agropecuario o también se utiliza en otras empresas, en otros rubros? La huella de carbono y, de hecho, el sistema que nosotros desarrollamos aplica para cualquier rubro de cualquier vertical. De hecho, muchas empresas son holdings en las cuales no solamente están relacionadas con la producción de campo, sino que también tienen otras verticales industriales, en las cuales nuestro sistema aplica sin mayores problemas porque no está desarrollado, si bien nació para el agro, no está desarrollado netamente para el agro porque lo que genera este sistema es la búsqueda de los elementos que vos podés configurar para decir, bueno, yo quiero solamente medir esta porción de la empresa a ver qué impacto tiene en el medio ambiente o puedo medir el impacto de toda mi empresa y todos los negocios que esa empresa tiene. Con lo cual, por eso fue la idea nuestra de arrancar con un producto en el cual sea aplicable a cualquier rubro de cualquier empresa, digamos, en cualquier nivel. Exactamente. Y en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, bueno, siempre hay mucho que se habla, no se sabe si es mito, si es realidad. ¿Han realizado ustedes algunos trabajos como para ver según el rubro de cada empresa? ¿Qué se puede plantear? Sí, en realidad, hoy por hoy, digamos, como creo que la mayoría sabe, el productor, en líneas generales, es muy ávido de incorporar tecnología. Nosotros, de hecho, tenemos esa experiencia porque conocemos el mundo del agro y no hay, hoy por hoy, o son muy pocos los productores en los cuales no tienen un tractor con alguna computadora que les pueda permitir guiar el tractor o evaluar la calidad de la siembra que está teniendo la sembradora a partir de un monitor de siembra. Entonces, el productor va incorporando tecnología y todas esas tecnologías tienden justamente a bajar el impacto en el medio ambiente, a bajar la huella de carbono porque son más eficientes en el proceso que están generando. Es decir, si yo aplico una tecnología, por ejemplo, de agricultura de precisión, lo que estoy haciendo es poniendo la cantidad exacta de insumos, tanto de semillas como de fertilizantes, en relación al potencial productivo de ese suelo. Con lo cual, la productividad de ese suelo va a estar en relación a los insumos que le estoy colocando. Antiguamente, la manera tradicional era poner la cantidad de semillas y fertilizantes promedio para todo el lote, pero como todos sabemos, ambientalmente los lotes no son todos uniformes. En los lugares donde el lote era de peor calidad, estábamos sobreponiendo insumos en los cuales esos insumos sí tienen un efecto negativo en la huella de carbono porque estamos colocando insumos que no van a ser utilizados por el cultivo debido al pobre potencial productivo del suelo. Con la agricultura de precisión, eso es un cambio radical porque justamente lo que genera es colocar las cantidades exactas en función del potencial y eso hace que el productor empiece a ser mucho más sustentable y baje su huella de carbono al margen de que también hoy por hoy los productos o los insumos están muy mejorados en cuanto a su eficiencia y de hecho han empezado a salir insumos que son de la gama biológica con lo cual eso también baja muchísimo el impacto en el medio ambiente. Correcto. Estamos conversando con el ingeniero Mariano Delbono, titular de GID, Estudio GID. Bueno, este sistema que han lanzado evidentemente es un desarrollo de aquí de Tandil. ¿Cómo se unen justamente las dos partes, digamos, la parte de la agronomía, los antecedentes que ustedes tienen reconocidos a nivel nacional e internacional y también el desarrollador local? Nosotros con Intermedia tuvimos una primera aproximación por un proyecto que ellos estaban teniendo que están teniendo sobre el desarrollo de una cámara para medir lo que se llama índice verde en lugares confinados, tipo invernáculos, y a partir de esa interacción que tuvimos inicialmente es que a nosotros nos permitió poder presentarles esta idea a los cuales ellos estuvieron encantados en poder sumarse y participar. Bien, y en lo que es justamente este sistema, creo que no hay muchos antecedentes en el país, ¿no? No, realmente el sistema es único en su tipo justamente porque está focalizado en el dolor que hoy por hoy tienen todas las empresas, que es en el armado, el inventario de los elementos que generan gases de efecto invernadero. Al automatizar ese proceso generamos la posibilidad de poder agilizar mucho la búsqueda de esta información y el posterior cálculo de la huella. Hoy por ahí las empresas lo calculan una vez por año. Con este sistema vos podrías calcularlo mensualmente como para poder evaluar cómo es la evolución de esa huella de carbono internamente para tu empresa con el fin de que después vos puedas ir midiendo eso y ver qué impacto tienen cambios que pueda llegar a hacer vos en la empresa sobre esa huella de carbono. Bueno, ¿cuál es el camino que lleva al mundo en materia de huella de carbono? Vamos a eso. Hoy por hoy en Europa está mucho más avanzado en cuanto a la implementación. Al margen de la Argentina está súper avanzado, pero por motivación propia de las empresas ya hay empresas que hace 10 años que están calculando su huella de carbono y son cada vez más las que están metiéndose en ese mundo. En Europa se está pensando en cuestiones en donde las empresas van a colocar la huella de carbono de sus productos para que de la misma forma que los productos orgánicos se diferencian de los tradicionales, la empresa pueda diferenciar sus productos en función de la menor huella de carbono que tenga su producto versus la competencia, como para que el usuario pueda decidir qué producto consumir a partir de elegir aquellos que eventualmente tengan un menor impacto en el medio ambiente. Estamos conversando con el ingeniero Mariano Del Bono de GID, Estudio GID. Le proponemos una pausa en el próximo blog que continuamos conversando sobre este tema y también un poco sobre la trayectoria que tiene Estudio GID, que fue también pionero, hay que decirlo, aquí en nuestra zona, en todo lo que tiene que ver con imágenes satelitales y bueno, cómo se ha ido desarrollando todo este rubro tan importante para la producción agropecuaria. Ahora, a la hora exactamente 8 de la mañana, 53 minutos, vamos a la pausa en Tandil Despierta. Continuamos nuestro desayuno del día de hoy, en este caso con el ingeniero Mariano Del Bono, titular de GID, Estudio GID. Y bueno, habíamos hablado durante el bloque anterior de todo el trabajo que vienen realizando en Huella de Carbono, pero bueno, GID es un estudio que nació hace 25 años y que tiene una trayectoria muy importante, pionero en lo que es la imagen satelital acá en Tandil, ¿no? Sí, sí. Sí, nosotros por allá, por el año 94, que terminamos la facultad en el Inta Baicarce, estuvimos un tiempo buscando alguna fuente de trabajo y por el 97 decidimos junto con Alfredo Gaspari, que ya está, bueno, que ahora está en Italia viviendo hace un par de años, arrancar con GID y bueno, en ese momento la novedad para el campo era trabajar con imágenes satelitales y haciendo mediciones de campo desde el punto de vista agronómico, porque, bueno, arrancamos con un pequeño grupo de siembra en el cual cuando empezamos a buscar campos y alquilar campos, nos encontramos que el problema era que no podíamos definir rápidamente qué calidad tenía el campo en el cual íbamos a ir a ver, porque había una gama de campos variada y no teníamos forma únicamente haciendo una recorrida. Entonces, con las imágenes satelitales nos dimos cuenta de que podíamos hacer un primer filtrado de esta información y a partir de eso poder definir, bueno, a estos campos directamente no vamos y vamos a esto que tiene el potencial que nosotros buscamos. Después, cuando el campo lo alquilábamos, el eterno problema era cuántas hectáreas agrícolas realmente tenía, porque el productor decía que obviamente tenía más de lo que nosotros pensábamos. Entonces, de ahí descubrimos que había una tecnología que era GPS, que en ese momento hablar de GPS era prácticamente no muy conocido. y bueno, y compramos unos equipos en ese momento que eran de muy alta precisión y empezamos a hacer las mediciones porque justamente queríamos saber primero para después calcular todos los insumos que íbamos a usar y después también para fijar la superficie que se iba a trabajar. Y bueno, y eso realmente después nos llevó a que vimos que eran servicios con potencial para poder volcar en el mercado y así es como nació GID con un camino en el cual empezamos a hacer ambientaciones, por allá por el 98, 99. Recién recibidos, hicimos un curso que hasta hoy por hoy se da en el INTA Castelar con Estela Carvallo, que realmente es una pionera en el tema ese y nos capacitó para poder entender e interpretar de manera mucho más profesional las imágenes satelitales y de ahí empezamos a hacer ambientaciones y después que la computadora se subió al tractor es que nace la agricultura de precisión porque podíamos ahora, digamos el tractor con un GPS y una computadora podíamos cargar ese mapa de ambientes y con ese mapa de ambientes podíamos saber dónde iba el tractor, dónde iba la sembradora de manera de empezar a trabajar por ambiente los campos y poder diferenciar el potencial productivo para poder definir agronómicamente qué hacer en cada parte del campo. Hoy en día, bueno, plantear esto, comentarlo es algo bastante sencillo, entendible para todos, pero en aquel momento, bueno, había que hacer una tarea adicional que era convencer seguramente, un convencimiento, hacer una especie de, bueno, predicar, ¿no? Sí, una suerte de docencia. Exactamente. Sí, porque la realidad es que cuando nosotros intentábamos vender los sistemas cuando le hablábamos de qué eran las imágenes satelitales o el GPS primero teníamos que volcar al productor la información necesaria para que él viera cuál era el impacto que iba a tener en su empresa o en su producción el hecho de poder conocer la variabilidad que tenía su campo y a su vez también poder saber cuántas hectáreas estaba produciendo de manera de que él podía después tener de forma mucho más precisa el seguimiento de su operación, no solamente para el cálculo de los insumos sino también a la hora de si trabajabas con contratistas, bueno, definir para cada contratista cuál era la cantidad de hectáreas que había trabajado y poder facturar en relación a lo que realmente se había trabajado. Que en ese momento era kilos de semillas que gastabas, kilos de fertilizante o litros de gasoil que el tractor consumía y bueno, en relación a eso y al ancho de labor podíamos decir que eran tantas hectáreas, más o menos X, ¿no? Entonces, con esto, en cierta forma, podíamos definir de manera neutral porque nosotros no pujábamos para ninguna parte realmente cuántas hectáreas eran y a su vez es fácilmente auditable porque vos podés seguir al operario que va con su GPS y su cuatriciclo por la línea donde termina el cultivo y evaluar que realmente estás yendo por el borde de lo que vos estuviste trabajando. Entonces, de esa manera se quedaban tranquilos y sabiendo de que el trabajo estaba bien hecho y que la superficie que se estaba generando era la que realmente se estaba produciendo. Era una tecnología muy nueva, revolucionaria de alguna manera con personas muy jóvenes también, digamos que había que también hacer el camino de tener un nombre, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, vos sabés que no hace mucho encontré un diario, El Eco, en el cual estamos con Alfredo presentando la tecnología de GPS. Tandilense, en blanco y negro está la foto, impresionante. Y estamos los dos ahí, justamente la nota hablaba de la tecnología y de la innovación de una empresa tandilense justamente aportando información de calidad al campo. Así que, realmente... Bien, y en estos 25 años, vaya, si ha corrido agua bajo el puente, como se dice habitualmente, realmente ha hecho una trayectoria muy importante. Incluso el estudio GID ha tenido muchos reconocimientos, premios importantes a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, por suerte, en ese sentido, en diferentes tipos de concurso, como decís vos, a nivel nacional e internacional, hemos tenido distinciones por esta capacidad o necesidad que tenemos nosotros de poder ir buscando cosas nuevas que permitan incorporar tecnología y que reemplacen la manera tradicional de trabajar en el campo, haciéndola más simple, gracias a incorporar tecnología. Y eso, bueno, cuando todavía no se hablaba de drones, por allá por el 2009, nosotros desarrollamos un drone, que fue uno de los primeros drones a nivel nacional. De hecho, ahí ganó un premio en INNOVAR. Y después empezamos a desarrollar servicios que se daban con el drone, que también después, por ejemplo, hacíamos mapas de malezas con el drone, montando una cámara dentro del drone que sacaba las fotos y después, georreferenciando esas imágenes, podía saber dónde estaban los manchones de maleza. Y eso nos permitió poder, de vuelta, también ganar un premio INNOVAR. Y después, en la zona núcleo, que hay una suerte de falsa napa, que se llama, en esa zona, con una tecnología que se llama georadar, nos permitió poder también desarrollar un servicio de mapeo de napas, que también nos permitió ganar no solamente un premio nacional, sino también un premio internacional. Y bueno, todo ese tipo de eventos nos mejoran un poco la trayectoria, en realidad nos dan un aval técnico en la cual un grupo de jurados avala que lo que nosotros vendemos como servicio tiene un fundamento técnico que cumple con lo que nosotros decimos que hacemos. Y eso realmente le da mucho valor y mucho peso a la imagen de la empresa y a las cosas que hacemos. Antes de arrancar la nota, comentábamos justamente que hoy, en el marco de lo que es la exposición rural de Palermo, se entregan los premios CITA, también son premios muy reconocidos a nivel empresario y a nivel de productores agropecuarios especialmente. Bueno, ¿qué es lo que han presentado ustedes? En los premios CITA, con esto de, como te decía hoy, la motivación que tenemos por buscar cosas nuevas, desarrollamos una aplicación móvil que trabaja con inteligencia artificial y que te permite a vos, a través del celular, poder hacer el conteo de plantas en estadios iniciales de emergencia de los cultivos. Hoy por hoy la aplicación está en una versión beta para hacer conteos de plantas en maíz y está pensado incorporar soja, girasol, sorgo y también para la industria forestal. Entonces, con esta aplicación, en tiempo real, porque el desafío tecnológico era tratar de que un algoritmo de inteligencia artificial corriera con un hardware como en el celular, tan limitado, y que pudiera hacer la detección en tiempo real. Entonces, esto lo pudimos lograr y ahora tenemos una aplicación que vos, al iluminar el surco, va identificando las plantas y te va contabilizando, a medida que vos vas caminando, cuántas plantas vas teniendo en el espacio del recorrido que hacés. ¿Cuál es la importancia que tiene eso para el productor? Es muchísima porque es la base fundamental para poder después saber dónde estás parado. Un buen stand de plantas ya te permite poder saber de que vos vas a tener el rendimiento que vos estabas esperando, al margen de que hay un montón de cosas que tienen que pasar en el medio, pero si vos arrancás con un buen stand de plantas, sabés que la primera etapa está cumplida. Si vos ya arrancás con un stand de plantas menor al que vos planificaste, tu curva de rendimiento o tu curva de expectativa de rendimiento, naturalmente la vas a tener que bajar, producto de que no va a haber la cantidad de plantas que vos planificaste. Estamos hablando justamente de un estudio que lleva, el estudio GID, 25 años, y bueno, técnicamente, tecnológicamente, en estos 25 años se ha avanzado de muchísimo. Viene a la mente un celular de hace 25 años, y bueno, lo que nos comentaba recién, especialmente buscar una aplicación para poder ser utilizada con un celular, ¿no? De hecho, nosotros como empresa lo que tratamos es, si bien hoy tenemos un paquete de servicios específico para el campo, siempre tratamos de desarrollar cosas nuevas que van en el tiempo a reemplazar los servicios que hoy por hoy estamos brindando. De hecho, las mediciones con GPS que hacemos, ya prácticamente no es un servicio, si bien hacemos mediciones puntuales, pero ya la medición está incorporada en otros servicios de agricultura de precisión, justamente para poder tener mejor calidad de información a la hora de poder prestar el servicio. Entonces, hoy por hoy, estos desarrollos que te estoy hablando, de huella de carbono o de la aplicación para conteo de plantas, son servicios que en el futuro inmediato van a tener mucho auge y en definitiva van a reemplazar los que hoy por hoy estamos implementando hace rato ya con el productor agropecuario. Un campo que evidentemente evoluciona día a día, ¿no? De hecho, de hecho, y también gracias a los avances tecnológicos, es que nosotros podemos avanzar con el desarrollo de otros servicios, porque decís vos, en el celular antes de ir impensado eso, y hoy por hoy, gracias a eso, sí podemos hacerlo, de la misma forma que con el dron, por ejemplo, podemos contar la cantidad de animales que hay en un feedlot o en un corral. Ingeniero Mariano de los Buenos, gracias por habernos acompañado en este desayuno, ha sido usted muy amable. Por favor, gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias, felicitaciones por la tarea. En este caso, bueno, arrancamos hablando de lo que tiene que ver con huella de carbono, el desarrollo de este sistema para agilizar el cálculo, y por supuesto, un poco sobre la evolución que ha tenido esta agricultura de precisión y la tecnología en el último tiempo. Muy amable. Gracias.